En el año 2006, en Canal 13, en ese entonces, sale uno de los primeros reality que se llamaba Rojo. No, sí, total. Que ganó Andrea, ganó Dani Mesa, o sea, grandes artistas hoy en día, ¿verdad? Y yo veía la tele. Y ahí como que volvió a despertar un interés en mí en... Y dije, a mí me gusta cómo canta, ¿verdad? Porque Rojo era canto y baile, ¿verdad? Canto y baile, sí. Pero a mí me gustaba ver a los cantantes. O sea, tipo, yo quería ver solamente los días de canto porque era por días segmentados, ¿verdad? Era un solo día canto, un solo día baile, un solo día... Claro, era medio intercalado. Yo ya solamente veía, ya solamente los días de canto, ¿verdad? Y es muy loco porque eso como que despierta un interés. Claro.